Muy bien, van los dos primeros protagonistas de esta apasionante definición de la Copa Paraguay. Banjoni contra Martín Silva, contra Olvira mejor dicho. Va Banjoni, le pegará Lundel Banjoni. Olvira ya va buscando posición dentro de la portería. Tama de los penales. Los penales resolverán al primer finalista de la Copa Paraguay. Edición 2021. Carlos Pol dando las últimas indicaciones al arquero Olvira, Fabio Martín. Es que un pie en este caso tiene que quedar sobre la línea. Es lo que le anuncia con respecto al adelanto que se va a informar y se puede repetir los penales. Las indicaciones de Carlos Pol Benítez. Sí señor, ya se prepara Banjoni. Vendrá el disparo, primer penal de la tanda. Sí o no, Banjoni le pegará a los saltitos Gastón. No, autoriza el árbitro. Y va Banjoni, tiró, tapó el arquero Olvira. Tapó Olvira Fabio Martín. Gran estirada del arquero de Olimpia. No se adelantó. Y lo están confirmando en estos momentos también en el VAR. Banjoni quiere colocar, no cruza el remate. Busca el palo derecho de Olvira. Ahí fue, sí, bien, hasta el último aguantó. De buena forma Olvira para ir y con esa mano cambiada, desviar la trayectoria del balón. Arrancó muy bien el charrúa de Olimpia. ¿Quién le pega en Oliver, en Olimpia? El pollo Ricalde. Correcto, el pollo. Sí o no. El pollo para tirar, atento Martín Silva. Se vendrá el pollo, primer penal para Olimpia. Y Barricalde tiró un gol de Olimpia. Pollo adivinó Martín. Pero la precisión del pollo pudo más Fabio Martín. Es que aquí es cuando uno termina señalando que los penales no son lotería. Es patearlo bien. Es lo que hizo el pollo. No demasiada potencia, pero sí justeza con el palo derecho de Silva, que se fue bien. Pero es difícil. Cuando se patea de esta manera, viene el pollo para adelantar a Olimpia en el marcador. ¿Quién se viene en libertad, Gerardo? El colombiano Daniel Bocanegra. Bocanegra, segundo penal. Segundo penal para Libertad, señores. Bocanegra para el disparo. Por ahora gano Olimpia por 1 a 0. Y va Bocanegra, llegó, tiró. Gol. Gol de libertad, Bocanegra. Violeto, remate, Fabio Martín. Se fue nuevamente a ese sector Olveira. Entendió que podría cruzar el remate de Bocanegra, pero la fuerza del disparo, porque desvía a Olveira el remate, casi lo desvía para afuera. Se le mete adentro igual por la potencia. En esta elección de ganero de la legión extranjera. Bocanegra, pateó Bancioni, lo hizo mal. Bocanegra le da vida nuevamente a Libertad. 1 a 1, 1 a 1 la tanda de los penales. ¿Quién pega? ¿Quién le va a pegar a la pelota, Gerardo de Olimpia? 1 a Quintana, Quintanita. Quintanita, Quintanita. Quintanita, señoras y señores, le pega. Y va Huguito, tiró el gol. Gol de Olimpia, Quintanita. Linda definición, Fabio Martín. Muy bien, colocando el remate, abriendo la cara interna del pie derecho para poner ese balón, buscando el ángulo. No lo hace muy arriba, trata de asegurar un poco más. Fue a ese sector Silva, pero ya entendiendo que por abajo le iba a pegar, lo hace más arriba. Quintanita, buena definición del chico de Olimpia para que pase otra vez a tomar ventaja el equipo franqueado. Señores, 2 a 1, 2 a 1 arriba, arriba Olimpia de la marcador. ¿Quién le pega a Libertad, Gerardo? Lorenzo Melgarejo. Melgarejo para el disparo, atento el arquero. Atento Olveira, va Lorenzo, tiró, gol. Gol de Libertad, Melgarejo. Buena definición, Fabio Martín. Apuesta arriesgada del Lorenzo Melgarejo, porque no toma mucha distancia, dos pasos atrás y saca el remate. Otro también que le pega con la cara interna de la pierna zurda, del pie zurdo, para poner ese balón hacia donde fue Olveira. Olimpia eligió los tres remates, irse hacia el palo derecho el arquero de Olimpia. Bien colocado lo de Melgarejo. Arriba, parecido al gol de Quintana, pero este con la zurda, para que empate nuevamente. Pero la ventaja es de Olimpia en cuanto todavía no patear el tercer penal. Gran remate del capitán de Olimpia, porque Roque ya no está en el campo. El remate arriba, muy parecido a Melgarejo, pero este apostó al ángulo, arriesgando en exceso. Arriba, imposible para Martín Silva. Olimpia saca ventaja, tres a dos arriba. Va por el cuarto penal, Libertad, hasta ahora infalible. El equipo franqueado. Tres a dos, a ver quién le pega en arriba. Espinosa. Espinosa, Espinosa para el disparo. Espinosa va a Matías, tiró gol. Gol de Libertad, Matías Espinosa cruzado. Gol o Gastón, un remate esquinado. Gol de Libertad lo hizo Espinosa, Fabiomar. El tercer zurdo que patea Libertad, Bagnoni. Le atajó Olveira, después pateó Melgarejo de buena forma. Y en esta cruzó el remate, Matías Espinosa bien abajo. No llega Olveira, que ahora sí cambió de palo para ir al sector. Pero fue bueno el disparo de Matías para que empate nuevamente Libertad. Pero Olimpia va recién por su cuarto remate cuando ya lo hizo Libertad. Atención el turno de Walter. Walter González, atento Martín Silva. Y va Walter, le pegó, gol. Gol de Olimpia, Walter a media altura. Boló Martín, no llegó. Gol de Olimpia, lo hizo Walter González, Fabiomar. Qué precisión de Olimpia. Y Walter que define al techo del arco. Arriba mucha serenidad, cabeza fría. Va nuevamente a su palo izquierdo Martín Silva. Pero la altura del remate hace imposible que llegue el charrúa. Olimpia cada vez más cerca de la final. Sí señor, gran definición de Walter. El turno de Libertad. Y va a ser Tacuara. Tacuara Cardoso para el disparo. ¿Qué pasa si ataja Oveiro? Falla Tacuara Fabiomar. Y se acaba. Se termina, se termina todo. Atención, atención, Tacuara. Y la norma responsabilidad para mantener con vida Libertad. A Libertad. Le pegará Tacuara. Arranca Tacuara. Le pegó. Gol. Gol de Libertad Tacuara. Violento el remate inatajable Fabiomar. Cruzado el remate. No sé si fue amonestado después del remate. Nos va a confirmar Gerardo. Pero sacó el remate, dijo algo Tacuara. Arriba también al techo del arco imposible para Oveira. Mostrando toda su capacidad en esta definición Tacuara. Pero Olimpia marca y será finalista. Atención, qué gran, qué gran chance para Olimpia. En quien recae la responsabilidad, Gerardo. Derlich González. Un especialista. Derlich contra Martín. Atento Martín llegó. Derlich tiró. Gol. 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 De Olimpia. Finalista, finalista, finalista. De la Copa Paraguay. Lo hizo Derlich González. Inapelable Derlich. Olimpia pudo más en la tanda. Lo festeja todo el estadio defensor del Chaco. Lo festeja todo el país. Es una cucarada. De aire fresco para este hinchado Olimpia. Sufrido en este segundo semestre. Con todos los problemas. Una sonrisa. Dibuja en su rostro. El hincha de Olimpia. Porque le verá su amado equipo al Olimpial decano. En la final de la Copa Paraguay. Olimpial decano del fútbol paraguayo. Acaba de ganar a libertad en la tanda de los penales. 5 a 4. Olimpia, finalista de la Copa Paraguay. Y despierta una alegría inmensa, inimaginable para el hincha de Olimpia. Ante tantos problemas, acuciantes, momentos difíciles, noticias negativas permanentemente, crisis financiera de un equipo que parecía caerse a pedazos pero ahora tiene algo para poder festejar. La posibilidad de ir a la final de la Copa Paraguay parece muy poco para todo el historial de Olimpia. Pero para tantos momentos adversos esta es una buena posibilidad. Cuando va expulsado Garnero protestando todo el técnico de libertad. Lo tranquiliza Derli González, el mismo Tálvaro. En este momento en donde festejan los franqueados.